¿Tienes suficiente de esos? ¿Yo? ¿Con el chico? ¡Pero ir! ¡Vamos, chico! ¡Puedes comprarme un whisky! ¡Vamos a ir con ellos ahí! ¡Listo, perfecto! Presione repetidamente para acelerar. Y mantén... ¡Hágale, hágale caballo! ¡Hágale, papi! Porque estamos... ¡Ah, gran hijo de puta, hombre! ¡Eh! ¿Estás bien ahí ahí? ¿Todo todo se ve bien? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Me rompé la caba de puta! ¡Bien, vamos a arreglar! ¿Nos necesitas ayuda? ¡No creo que podemos arreglarlo! ¡Bien, chico, tú y yo, ¡túrgamos la caba de la caba de la caba! ¿Tú aún más fuertes para guardar la caba de la caba? ¡Suscríbete! ¡Tengo que decir! ¡No, diga menos! ¡Túrgamos la caba! ¡Ah! ¡Nos ya! ¿Ves? ¡No eres tan utilista después! ¡Ja, ja, ja! ¡No bastante! ¡Uy, parcio! ¡Están arriba los bandidos! ¡Están arriba! ¡Están arriba! ¡Están arriba! ¡Están arriba! ¿Qué piensas? ¿Si se hubieran en problemas? ¡No hubiéramos vistolos! ¡Pues malos bandidos! ¡Has realmente les dejado aquí! ¡Vamos! ¡No debemos apuntar nuestra venta! ¿Qué ha pasado? ¡Bueno! ¡Vamos y te lo diré! ¡No hay que ir! ¡Está en este camino! Bueno, seguiremos el río y nos dejaron botados. Bueno, quizás no es. Solo escuché que algunas de las armadas aquí están en particular... ...es desagradable. Desagradable? ¿Cómo robas y matas a la gente desagradablemente? No, a pesar de la conversación de Dutch. Me preocupo que quizás estaba intentando simplificar algo más complicado por el beneficio de nuestro dirigente de bloqueado aquí. Hey, no te preocupes en mí. Nunca olvides que este es un hombre conmigo, Charles, nacido y nacido. Solo porque suena lento, no significa que sabe una cosa maldita de lo que está hablando. Entonces, ¿qué pasó con tu hijo? No sé si tengo uno. Al menos, no lo puedo recordar. Mi padre era un hombre colorado. Me dijo que vivía con nuestros pueblos durante un tiempo. Un número de hombres libres. Pero... Cuando fuimos forzados a mover de nuestros pueblos, los tres de nosotros fuimos. Yo era demasiado joven para recordar mucho. No sé si hubiera estado en la rueda. Un par de años después, algunos soldados capturaron a mi madre. Nos llevaron a algún lugar. Nunca la vimos de nuevo. Nos driftamos rápido. Fue un hombre muy triste. Y la bebida tenía una locura maldita de él. No, 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 no. ¿Estamos todavía en la manera correcta? Eso depende. ¿Estamos todavía en el west en busca de la fortuna y repos en las verduras verduras como lo planeamos? No. ¿Estamos en la dirección correcta, en nuestro desesperado escape de la ley, hacia hacia las montañas? Sí, creo que así. ¿Sabes esta área? Un poco. ¿Sabes qué hace, parcero? No, marica, yo voy iniciando esta vuelta apenas. Voy iniciando esta vuelta apenas, parcero. Tengo como dos horas de jugada nomás. Aquí mirando, está bueno, está interesante el jueguito. ¿Qué pasa, parcero? ¿Qué hace? Hágale, hágale, parcero. Bien. ¿Qué estás trabajando ahí, por lo menos? Solo un poco de garro y ginseng. Buena saludable. Lo mejor que lo que tienes que comprar en la empresa. Sí, puedes tener todo esto. Estoy en el punto donde puedo hacerlo con mis ojos abiertos. Ok, gracias. ¿Verdad que me puedo bajar a cazar? No, no se puedo, no me puedo bajar a hacer nada. Pero espere, porque es que acá... Eso, así, para poder ver lo que nos están diciendo. Perfecto. Perfecto. Hágale, hágale. Oye, parcerito. Hágale, hágale. Nos quedamos rezagados, el grupo. Vamos de pura y hueputa. Hágale, hágale. Hágale, hágale. Hágale, hágale. Hágale, hágale. Hágale, hágale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Matamos, lo matamos. Espere, espere. ¿Puedo bajar? No nos podemos bajar. No nos podemos bajar. No nos podemos bajar. Lástima. Ok, matamos un venado y le echamos el carro para encima. Dale, dale, dale. Órale. ¿Qué pasó acá? Espere, espere. Espere, espere. Espere, espere. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, se amarizó. Ok, vamos. ¿Tienes problemas en entrar aquí, Javier? No. Se ha ido bien. Este es un buen lugar. Excelente. Creo que esto va a funcionar para nosotros, Arthur. Para ahora, por lo tanto. Pensé que no íbamos a poder continuar. Llegamos al campamento. Llegamos al campamento. Llegamos al campamento. Aquí estamos, señorita. Home sweet home. Home sweet home. No estás equivocada, Hosea. Este lugar es perfecto. Espero. Llegamos. 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 Llegamos a prosperar. Llegamos a prosperar. Llegamos a algo grande. Llegamos a todos los que nos emocionamos. Llegamos todos los errores durante los años, Hosea. Todos los últimos uno de nosotros. Llegamos. Llegamos a todos los que nos emocionamos. Llegamos a los nubes. Llegamos. Llegamos. Llegamos mucho tiempo, Dutch. Quiero que los gente segura antes de ir. Me, también. Llegamos. Llegamos a los grises y fuera de la venta. Llegamos de la llave de la venta. Llegamos, hermano. Pero somos segura. Llegamos un poco de dinero aquí. Llegamos de nuevo. Llegamos a los alrededor de ellos. Llegamos a los nubes de los que nos emocionamos. Llegamos a unos meses. Llegamos. 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 Llegamos a la venta. Llegamos a la venta. Y, a ver. Si puedo hacer un poco de negocio. Claro, Herr Strauss. Me gusta la venta. Me gusta la venta. Me parece más digno. De alguna manera. Ahora. Todos. Llegamos a los herramientas. Un momento. Vamos. Llegamos. Ahora. Sé que las cosas han sido difíciles. Pero estamos seguros ahora. Y estamos demasiado pobres. Así que es hora de que todos nos llegamos a trabajar. Llegamos a trabajar, pero no nos quedamos de problemas. Recuerda que somos trabajadores de trabajo. Lo que se quede. Llegamos a la venta de trabajo. Llegamos a la venta y veamos lo que pueden encontrar. Vuelvo. Señor. Vuelvo. No más pasajos. Llegamos. Llegamos a todos para ganar su dinero. Hay una ciudad, un poco más allá del camino, llamada Valentine. La ciudad de la ciudad, todos los muros y morones, si me equivoco. Parece que es un lugar muy bueno para comenzar. Y, uh, necesitamos comida. Real comida. Eso significa que cada día, uno de ustedes. Y recuerda, lo que sea que encuentre, el campo se da sufrir. Ahora, sea sensible ahí. Las chicas tienen tu tente listo, Mr. Morgan. Ven conmigo. Estos dos estarán listos brevemente. Te ponemos aquí. Estoy seguro que todo va a ser bien, Mrs. Grimshaw. Debe ser. La mayoría de tus cosas de Blackwater se salvaron. Todo aparte de mi dinero. Oh, no me recuerdas. Bueno, siempre podemos hacer más dinero. Vamos a tener que. ¡Mr. Jackson! ¡Has visto mierda con más comienzo que tú! ¡Hazlo correctamente! Ahora sí empieza el juego de verdad para Dios. Ahora sí empieza el juego de verdad para Dios. Capítulo 2. Orse Overlock. Ahora sí empieza el juego de verdad para Dios, ¿sí o no? Eso es bueno. Un par de semanas después. He's got off the mountain and rode east into some pretty enough country called the Heartlands. They've been this far east in many a year. Dutch seems a little better. His eyes are sparkling once more. I can see he's thinking a little clearer. I think we all feel a little happier. Despite Blackwater and that whole mess. Uy, estamos muy de general, bro. Jose? Yeah. Quite a day. Let's hope so. There's a bunch of the boys already in Valentine. Bill, Charles, and Javier. And Swanson found something down at the train station by the lake, apparently. And Strauss came back with that creepy little smile on his face. I'm sure there's a whole list of unfortunates he's forced money upon. Thank you. And you? I'm going to read a book. I'm going to read a book. Listo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Está creciendo la barba. Puedes usar equipo rasurado al lado de tu tienda o visitar una albería para rodeártela. Listo. Nothing at all. For the first time in... W- Weeks. Nothing. We're free. We're... Free. To plan our own futures once more. I hope so, Dutch. You kept the faith, Arthur. You always kept it. And I ain't losing it now. Listo. Cambiarme de ropa. Inspeccionar. Dormir. Sentarse. Tengo las... Toda la vuelta. Tengo por acá. Examinar. Vamos a mirar qué es lo que hay. O sea... Como la... Como el pelito. El pelito del man. ¿Es cierto? Vamos a mirar. ¿Cómo me rasuro? Es la pregunta. Cambiar de ropa. Ah, marichas. No, me toca poner la cámara al otro lado. Me doy cuenta. Aquí no... Aquí no pego. Aquí no pego porque no puedo... Ver como todo el menú. Voy a ponerla acá arribita. Eso. Eso. Atuendos. Pistolero verano. Rufón rebelde. Sombreros. Tengo todos y pocos sombreros. No, pero necesito algo chimba. Algo... Algo... Necesito algo bacano. Abrigos. Camarra de casa. Ay, güepucha. Ivo, Julián, parcerito. ¿Qué hace? Ahora sí se viene un juego. Uy, me pica el oído. Ahora sí se viene un juego. Se viene un juego en serio. Necesito afeitarme. Pantalones. Pantalones. Pantalones de trabajo. Pantalones... No, güey. Muy degenerado, güey. No tenemos nada. No tenemos ropa, güey. No tenemos nada. Uy, no, no, no. Qué tristeza. No, no. No. No, no, no. Eso no puede ser. Toca ir a buscar ropa. Pero cómo me afeito por eso. Es que lo que estoy mirando a ver cómo es que me afeito, güey. Estoy buscando acá como... Algún... Porque me dijeron que me puedo... En el espejo. En el espejo, güey. ¿Cuál es el espejo? Al frente de la cama. Ah, otra voz. Listo. Perfecto. Ah, este es el mejor hermano. ¿Hay un espejo al frente de la cama? ¿Dónde, puta? Hay un espejo... Yo no veo ningún espejo al frente de la cama. ¿Acá? Ah, listo. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Barbilla... Patillas. Ah, ya lo entiendo. Ya lo vi, ya Tintín. Sí, sí, sí. Y el diabrálico. ¿Así? Así es, sí, sí. Ah, bueno, está bueno, está bueno. Pero vamos a hacer la primera misión. Lleva animales. ¿Vamos a cazar o qué no? ¿Qué putas hacemos? Vamos. Hey, Kido Santiago, parcerito. ¿Cómo vamos? Puedes darle orden a tu caballo y centrarse con él para mantener el que no se... No, vamos a... ¿Qué hay que hacer acá? Acá hay un loco acá, tirado. Ahí te pide, gono, rea. ¿Te pide? Uy, hijo de puta, sí. Cuidado no a trabajar a la muerte ahí, hermano. Yo pensaba. ¿Ya, ¿tendrá bien? Oh, eventualmente. Entonces, mientras el resto de nosotros están ocupados... ...deleclando, matando, mentirando, luchando... ...y luchando para intentar sobrevivir... ...y tú tienes que pensar todo el día. Bueno, es un mundo extraño que vivimos, Arthur Morgan. ¿Vale a ir a la ciudad? ¿Vale a ver si podemos encontrar algo más? Sí, sí. Tengo algunos lugares para ir. Bien. Vá a ver si los huesos están listos. ¿Vale a ir a la ciudad? ¿Vale a ir a la ciudad? ¿Vale a ir a la ciudad? Nada. Vamos a encontrar algo para todos los dos. Siempre lo hacemos. Nosotros somos de nuestras mentes. Están ocupados aquí por dos semanas. Karen está listo para matar Grimshaw. ¿Vale a Miss Grimshaw? ¿Vale a Miss Grimshaw? ¿Vale a Miss Grimshaw? ¿Qué está sucediendo, Arthur? Tres jóvenes, saludables, quieren que te descanse a robar. Lo primero que voy a hacer es cambiarme ese sombrero. Ese sombrero está muy perrata. Necesito plata para cambiarme ese sombrero. Es un sombrero pulido. Necesito algo pulidito. Vamos, 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 vamos. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. ¿Qué es? Se puede, se puede. Le va a meter su tiro. No me gustó como me... ¡Ay, güey! Qué marica, ¿por qué se acorre a volver, güey? Qué marica, ¿por qué se acorre a volver, hermano? ¿Ah? ¿Qué marica, por qué se acorre a volver, hermano? Ay, arrastra y bandías para el pueblo, güey. No hay que se prostituyen allá. No hay que se prostituyen a las mujeres. Uy, qué pasó ahí, qué pasó ahí. Ay, este toto, ¿qué hizo? Ah, su madre no lo podía matar. Yo pensé que podía matar al que quisiera, ¿no? Y yo me dije, voy a volver a asesino. Ah, cari de verga, toca volver a empezar. Listo, no podemos matar a nadie. Listo, perfecto, ya sabemos. Ah, pero sí lo podemos... No podemos matarlo esas veces con revólver. Toca matarlo a puño. Canten, canten, bandías, canten. Ay, guaputa. Maté un man ahí, güey. Maté un man ahí, güey. ¿Qué hice? Ya comenzamos mal. Ya comenzamos matando a gente sin necesidad. No, 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 no. Cari de verga, ¿qué le va a ayudar yo? Ay, no. ¿Por qué no me dijo antes Julián, hermano? Yo pensé que yo lo podía golpear y lo requiero robarlo. Cuento a ayudar en equipo de puta. Estamos en el lejano oeste. Hay que matar a todo el que no aparezca. Bueno, ya sé que no puedo hacer eso, ya. Toco volver a empezar su madre. Ay, no se llama Maritza. Voy a llamar al caballo para que no me acompañe. Cántenos, 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 bandías, las bandías. Cántenos. Conoce una chica en Berri. No podía fornicar porque estaba febril. Alantán. Gustavo Albino. Bueno, ahora sí Vamos a ayudarlo, vamos a ayudarlo Javier, parcerito Hola, oiga, pobre ¿Cuál, cuál que sea? Listo ¿Qué pasa con el caballo? ¿Qué pasa con el caballo? Ah, se fue libre, puta ¿Qué se hizo el caballo? Ah, este perro, hombre, se hizo Ah, ¿qué pasa con el caballo? Ah, ¿qué pasa con el caballo? Cómo es Tengo por usted Listo, ya le entregamos el caballo Y mi plata Es gratis No No, es gratis Va a meter un tiro de puta caballo La van a matar Es gratis No, 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 no Qué chimba de negocio Qué chimba de negocio Qué chimba de negocio tan bacano Ay, ay Qué puta Ay, marica Qué hice Qué hice Pero Ay, yo sí soy imbécil Ay, no Yo qué hice, güey Qué juego este tan complicado No No Volver a empezar No No No, no, no Muchachos No Ya no me está gustando Ni puta Mierda Este juego Ya me dio rabia Listo Listo, ya sé cómo eres No, mano Cómo, cómo, cómo Cómo Vamos a matar los caballos Ahí así, hombre Sí, claro, claro Que sí Falta conseguirlos Yo juego de todo Yo he jugado Yo he jugado Juego de terror Julián Ah, este viejito Cacor no le va a ayudar Dele, dele, dele Que no le va a ayudar Toma mierda Dios, marica Nadie va a ir No, no, no No, no No, no Vamos, vamos Vamos Te cuento que Vamos a ir por acá Vamos, vamos, vamos ¿Cuáles juegos? ¿Cuál me recomiende usted? Silent Hill Creo que están Si están gratis En el PS Plus Lo podemos jugar Ha, 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 ha ¿Resigue de nivel si no la has jugado? Listo. Ahorita miramos a ver y podemos estar jugándole un ratito. Ahorita miramos en el salón. Bien, estén fuera de problemas y no se acuerdan. Bien, necesito algo de las tiendas. Bien, nos vemos en la tiendas general cuando se terminan. Vamos, chicas. Imaginemos que estamos en París. Vamos. Así es como se ve, ¿verdad? Un maniaco. Bueno, en mi edad, yo era conocido como el One-Shot Kid. Bien. No voy a preguntar por qué. ¿Verdad? Tú eres un hombre triste, Arthur Morgan. Pero sé que me amas. Descubre. Tú eres mi favorito de Parasite. No. Ringworm es mi favorito de Parasite. Tú eres mi segundo favorito de Parasite. Muy divertido. Listo. Ringworm. Luego, ratito con la plaga. Luego, tú. Cállate. Este es el lugar, ¿no? Vamos. Listo. Abre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ay! Lo voy a dropar a whisky para empezar. ¿Ey algo malo a pasar el tiempo mientras estamos esperando a las mujeres? ¡Aguien está pensando bien, ¿verdad? Así estábamos a ver, ¿verdad? ¿Por qué no te corre un poco de café mientras estamos aquí? Aquí. La lista de listos, en el catalogo, aquí en la tienda. Whisky es en la teclaz de las chifras. Y aquí es la puerta. Compré un poco de café ¿Dónde está el café? Café, café, aquí, aquí ¿Qué es esa vuelta? Barra de chocolate, ¿no? Café está acá Café, café Café morido, precio, un dólar Comprar Salgamos de esta montada Quiero comprar un sombrero Quiero cambiar de sombrero Que está muy perrata Here's to your good health, my sir It's a funny world You know, this time in my career I pictured myself being married to an heiress Gentlemen I think I got something good What? What? I snuck into this fancy house Acted like a servant girl Usually works Someone was saying her sister Was taking a trip From New York or someplace Train full of rich tourists Heading to Santa Ana And then cruising off to Brazil Okay A train laden with baggage And passing through a bit of deserted country At night As to get to the docks In time for the tides In some place called Scarlet Meadows Yeah, I know it Yeah, yeah It's right out in their new Hanover Right, it's real quiet out there Sounds good Where's Tilly and Karen? I think at the hotel Well, they were picking up Some drunk and fellas That they were going to rob Why? It seemed easy They haven't gone for quite a while I guess I'll go see if there's any trouble Oh, there's Tilly over there That does not look ideal Excuse me You thought I wouldn't find you Tilly? You can go kiss a damn snake for all I can Get off me Get off me I've been looking too long Get your hands off of her Who is it? A friend of mine Get the hell off of her You son of a bitch Hey Hey Get easy There's no problem here There will be if you don't get out of here right now You're making a big mistake Tilly Jackson Just get lost I ain't doing this with you right now Ya hablaremos luego Ya hablaremos luego No papi Vamos a hablar es de una Vamos a hablar es de una loca Vamos a hablar es de una Vamos a hablar es de una Puta mi No puede uno hacer ni mierda porque no O sea O sea Hasta que no me manda a iniciar el juego Get off me You thought I wouldn't find you Tilly You can go kiss a damn snake for all I can Get off me Get off me Get off me I've been looking Who long Get your hands off of her Who are you? A friend of mine Get the hell off of her You son of a bitch Son of a bitch Get easy Get easy Get easy You're making a big mistake Tilly Jackson Just get lost Yo no quería patear la culpa Pero no puede Go away with Uncle and Mary Beth They're across the street Okay Thanks Arthur Uncle Look after her I'm gonna go see about Karen in the hotel Nice day ain't it? I'm looking for a girl who came out of the week I'm looking for a girl who came out of the week I came in here earlier with a drunk fella Mid-twenties, blonde You'd remember her Yeah, they're in 2B upstairs Are you a friend of his? A friend of hers Couple of mean looking bounty hunters Blue grew here not too long ago Oh no, I heard it all I paid for the room up front So I didn't ask any questions No, B2 The B2 What a bad bitch A friend of hers Get out of my way Get out of here buddy, I paid I paid No, let go Get out of there You love me Hey A friend of hers Ya, ya, no quédito, no quédito Patísimas que tiene, ¿no? Gracias, Arthur No me gusta ser salvado, pero cuando tengo que ser I understand You okay? Sure, he only punched me, Arthur punched him a lot harder Yeah, all right now Hey, who's that guy over there looking at us? Weren't you in Blackwater a few weeks back? Me? No, sir, ain't from there Oh, you were Well, I definitely saw you with a bunch of fellas Me? No, impossible Listen, buddy, come here for a minute I saw you Come here Come on, get I don't like this Me neither Go get the girls home I'm gonna go have a word with our friend Be careful, Arthur Just a word No, tocó pelar, higüefuta Just bawling it You stay away from me Get back here right now Tocó, tocó, tocó Allá va, allá va, higüefuta Allá va Vamos a cogerlo, vamos a cogerlo La gente, ¿por qué corre sin razón? Quita ya ahí Allá va, allá va Vamos, vamos que sí le puede Vamos que sí le puede I didn't mean nothing by it Honest You have to help me Why are you telling lies about me? No, no I got it wrong, partner I got it very wrong Now please help me out I ain't never been in Blackwater Then why are you chasing me? I've got an unfortunate face Yes, yes, me too Now please pull me up Please Just pull me up, come on Yo quisiera, parce Pero Yo no lo puedo dejar vivo No lo puedo dejar vivo Carreverga y cueputa ¿Por qué? Porque me reconoció No puedo dejarlo vivo, muchachos Devuelva el caballo que tomó el dueño Para que le den el honor Como así, como así, como así Devuelvo el caballo Que tomó el dueño Ah, que es donde estoy montado Listo, listo Tengo que ir a devolverlo Listo, lo devolvemos Sin problema No hay problema No hay problema Claro que sí Claro que sí Lo vamos a devolver ¿Cuál es? Listo Listo No, yo no me voy a robar Ese hangar de caballo Caballo es más ¿Qué se hicieron? La gente Acordemos esta vuelta Porque esa vuelta Está muy visadoso Y uno pone el revólver Ahí todo el tiempo Ah, ya estuvimos acá Ah, yo no venía conmigo Aquí, aquí No, no venía conmigo No, no venía conmigo Arthur, Arthur, ven aquí Ven aquí, ven aquí Quiero que te encuentres a nuestros amigos Ah, ¿ahora qué? Necesito, quiero cambiar Ese sombrero Puta, pelea, pelea, pelea Esa mierda ¿Cómo se hace, chata? No, ven aquí ¿Cómo se hace, chata? No, no venlo No puedes ver Listo, debajo ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? рассказada ¿Cómo se hace? Handy Duro, duro, duro Esa mierda Duro, duro, duro Venga pa'ca, hijo de puta Venga pa'ca Venga pa'ca Le pago la nariz Le pago la nariz Le pago la nariz Listo, muñeco Ahí no se paren Ahí no se paren O escorrea Le paren ahí, ¿por qué? Pero quítelo encima, hombre Uy, ese está muy grande Sentí el puño duro Uy Dos, corre Pero venga de pa'ca, animal ¿Y qué pasó ahí? Venga pa'ca Venga pa'ca Vamos, 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 vamos Uy, uy Uy Intercambiamos, intercambiamos Colpegancho derecho, izquierdo Uy, como este putas Como Como, como, así Dele duro, mano Dele duro Eso, otro, otro, otro No Es de duro, marica Pero No se deje Duro, duro Uy, no Como, mis putas Como, mis putas Nos va a hacer tragar Como, mis putas No Como nos va a hacer tragar Ahora sí, comale Ahora sí Harta Dele ese Puta Tabiquel, tabiquel Eso, duro, duro La mierda Más, más, más A que se prive ahí Eso, póngale a tragar Barro Dale más Dale más Stop Stop You won the fight already Surely that's enough What business is it of yours? No business No business, sir But please I beg you O partile duro Making new friends again, I see, Arthur Look who we found sniffing about Josiah Trelawney The very same Well, I thought you'd gone to New York And miss all this glamour You must be joking How are you? Well, quite well indeed I went to Blackwater Looking for you gentlemen You're not very popular there, it seems Ah, Javier And Charles I've missed you And Bill Looking as well as can be Gentlemen Always a pleasure You're right We ain't too popular in Blackwater We left a lot of money there And young Sean, it seems Sean You found him Yes I have He's being held by some bounty hunters Trying to see how much money the government will pay them I know he's in Blackwater But there's talk of them moving Well, if we step foot in Blackwater Well, then we're dead men for sure There'll be Pinkertons all over the place But if he's alive, we gotta try Yeah, of course It's you they want, Dutch Always is Charles Go find out what you can Carefully Josiah Take Javier Arthur Go get yourself cleaned up Join them when you're ready What about me? Well, exactly What about you? What does that mean? Oh, Bill Come on Yo pensé que si iba a bañar, huevon Y quitó fue el barro de la cara Listo Hay varias misiones disponibles en el campamento Aparece como en el radar Yo había venido con mi caballo, huevon Espere, espere, espere El pedrito es todo chimbo Comprámosle un periódico Ayúdame, ayúdame Pero si todo el pelado ahí todo el día veniendo Encontraste con un desconocido Esta persona está marcada Y te darán encargos Oh no, yo voy para la misión principal Todavía no Descubresió esta vuelta Vale, y dónde está Dónde me meto yo para mirar El mapa Ah no, es que tengo que volver al campamento El campamento está en la puta mierda Las misiones Tengo que ir a caballo hasta allá, huevon No me puedo trasladar hasta allá ¿Me lo robó un caballo o qué? Porque yo no tengo caballo Yo me lo había traído Y todavía no quiero hacer encargos Todavía no quiero hacer encargos Quiero... Vender, ¿qué le puedo vender al cardicero? Ah marica, yo tengo acá O sea, hay cosas que venderle Ya puedes Te puedo vender ¿Qué le puedo vender? Gracias por tu ayuda ¿Qué se hizo Julian, parce? Se fue mejor solo acá, hermano ¿Cómo hago para... A irme? Me toca irme ¿Robamos un caballo o qué? O me voy a pie Me toca robarme un caballo Básicamente No jodas a pie A irme callado y dónde queda esa mierda Miren de qué es esa mierda Todo lo que toca atravesar Todo lo que toca atravesar ¿O será que le hago el encargo al que está acá? Eso no es Colombia ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo creería que mejor durmamos Porque es de noche Yo no Vamos a dormir Vamos a dormir Para que amanezca mejor Ah, estoy puerto Se va a ganar su tiro Se va a ganar su tiro Madre de verga Se va a ganar su tiro Corro Bueno, en nombre de Dios Usted es el que me dijo, hermano Vamos a pie, güey Por la oscuridad Van a salir Los malandros Ah, no Pero acá hay un caballo Ya pagando No, papi Se figuró, amigo Ay, güey ¿Qué hice? No ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Pasín querer queriendo, güey? ¿Pasín querer? ¿Pasín querer queriendo, güey? Güey Maté el caballo, güey Qué pecado Te metí un tiro Mano Mano Fue sin querer queriendo ¿Por qué te voy? ¿Por qué te voy? ¿Por qué te voy? ¿Por qué? Ok, hice Yo sí soy una huevo Porque eso ya recayo Y le metí un tiro al otro No, 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 no Acá recuerdo La noria silvestre Listo Un tónico Un tónico Ginebra Un tónico De estos Dice usted, ¿sí o no? Medicina La energía Listo No, marica Ay, ay, pucha Pero me voy a ir a pie Usted mío que me voy a ir a pie Me voy a ir a pie Yo sí soy muy Mojito Como un huevito Me voy a matar El caballito Ah, ya, ya, ya Aquí ya me Aquí ya me defiendo Ya sé por dónde voy Bonito, bonita la noche La vía láctea Bacana que se viera La vía láctea, ¿no? Come on Come on Come on ¿Será que voy por acá? Ah, yo creo que sí Sí puedo Ah, uy Ah, sí, sí, sí Yo no Toca que haga cosas malas Toca que no haga cosas malas En los pelos O al menos no dejarse pillar Porque lo denuncia Y lo paga en recompensa Listo, listo Entiendo cómo es la vuelta Dejé el sombrero, mano Dejé el sombrero botado Eh Me tengo que buscar Otro sombrero ahorita Ay, mi puta Casi me jode Para que sirve Para que sirve la resistencia, parce Aunque le puede pagar Aunque le pueden pegar Le pueden salir cara a veces Listo, listo Ah, que ya voy para el campamento ya ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Te lo pago ¿Qué es eso? Ah, ya llegó el caballito Ya llegó Amigo querido Sí, porque ya estoy mamado a andar a pie Ya está en el sitio web ¿Dale? ¿Dale o no? ¿Dale o no? No le di ¿Le di o no le di? No le di, no le di Sentí que le di No, no le di, no le di A la luna, yo creo que es que amaneció No le di, no le di No le di No le di Ir a cazar Esta mamá a cazar No le di No le di No le di Ese caballo está más bonito que el que tengo yo Está bacanísimo Está más bonito ese caballo negro No le di No le di No le di No le di Este es un sombrero Este es un sombrero, mano No le di ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No le di 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 Calmao Calmao, calmao Calmao, muñeco Calmao, muñeco Calmao Calmao, muñeco Calmao, muñeco Calmao, muñeco Calmao Esa está más bonito que el que tengo No, la historia está interesante, Azizas Somos una banda de bandidos Criminales No, pero yo no lo quiero vender, weón No, el caballo está muy bonito, weón No, el caballo está muy bonito para venderlo Creo que no lo voy a vender Creo que no lo voy a vender, voy a vender el otro Voy a vender ese Creo que va a vender el otro Este sí lo voy a vender Pero sí, weón, puta, no he parado las partes Caballo Caballo Ah, tengo que entrarlo Ah, con razón No, papi, pero es que el caballo está muy bonito, weón ¿Cómo lo vamos a vender? ¿Cómo lo vamos a vender? Píllelo Yo no lo voy a vender Toca venderlo, obligado Obligado, obligado, toca venderlo No, malo No, malo Está muy bacano ¿Lo puedo guardar? Por eso yo no lo quiero vender Lo vamos a ver Lo vamos a ver Lo vamos a ver ¿Tienes papas? ¿Tienes papas? No papas Sí, claro, eso va a afectar lo que puedo pagar Pero, tu ganas en Tengo un chico Que ha estado buscando un hueso de trabajo como este durante un tiempo Pueda pagar un buen precio O sea, puedo siempre los establecer aquí para ti Sí, mirad Ah, marica Velocidad, pailas Aceleración, pailas Es como para trabajar, ¿sí o no? No, papi, tocó vender y así, puta Yo necesito agilidad porque yo soy un malandro, weón Sí, sí Sí, sí Es un caballo de carga, sí, sí Tengo 116 dólares Uy, no me alcanza ese, weón Carreras, no, es de carreras, estándar Vale 400 y está bonito, pero Uy, no hace, weón No, mi idea Tristeza de caballo, sí, mi putado No, 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 vamos a hacer, no, no Tengo que comprar uno sí o sí, no jodas No, yo no quiero comprar ninguno No, ese, weón, parece, es de la mierda, weón No, ni para los chulos, weón Ni para los chulos, ese, weputa, weón No, acá está flaco, weón El huevo le intenta explicar las Quiero yo llanero ni que, weputa Cemental Árabe Ay, madre No, qué tristeza, man Había guardado el otro más bien, man Eh Tocó comprarlo Ah, ponele mi caballo A los chulos, vamos a colocarle A los chulos, vamos espacio espacio para los chulos la gente la gente que no sepa que son los chulos los chulos son los los animalitos esos carroñeros esos que comen mortesinos, comen carroña entonces lo tenemos para los chulos porque no sirve para más nada para los chulos como así que lenguaje inapropiado no me dejó mi caballo para los chulos no deja o será todo seguido vamos a ponerlo todo seguido a los chulos vamos a colocarlo así a los a los chulos claro ahora sí no deja no deja no deja como lo llamamos el sarnoso coloquemosle mi caballo para los chulos vamos a volver a intentar de pronto de pronto es este es así dejo palomino le colocó ¿listo? provisiones para calle no no marica ese animalito pobre no tiene no tiene ni la hijueputa ah pero le puedo cambiar ah es que le puedo ah vea vea ah chimba vea para los chulos para los chulos lo puedo tunear lo puedo tunear para los chulos a ver ah pero yo no quiero así a la mina la raza un cepillo para rascarle la sarna y mi otro caballo no marica que quajito tan de he negra ay guaputa guaputa tiro hermano arrele pa los chulos rapio pa los chulos pa los chulos ah pero pa los chulos corre mijo vamos pa los chulos yo soy chulo chulo de caballo caballo árabe a los chulos se los va a tragar para un tigre un oso si o no se los va a tragar un oso por ahí pobrecito para los chulos no ese caballo no tiene ni la culpa mal andén en el esqueleto propio no para los chulos lo van a tragar la madre que sí la bella láctea esa es una chimba de magen no sé lo voy a devolver claro que sí como puede ser un comando en un caballo tan degenerado mierda no puede ser de modo que le cojamos cariño para los chulos si le cojo cariño para los chulos no lo vendo llevan cariño con los animalitos yo creo que no lo va a vender ya no lo va a vender ya como que no lo va a vender muy peligroso ir a cualquier lugar cerca de Blackwater bien pero si es vivo tenemos que probarlo bien claro mira ahí los ratos quizás deberíamos encontrar uno para cocinar claro intento de cojarlo no quieres usar algo demasiado poderoso en un animal pequeño como ese solo ruinas la carne la mejor cosa es un bolo o un 22 calibre bar voy a cazar un conejo justo a cazar un conejo ay ya boté una flecha mucha loca hombre ¿qué tal? no lo veo 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 quieto con orrea es que no se hay quien quietos quieto no pude en la cabeza en la cabeza no ay que hice quieto, es que no se hay quien quietos no los veo wey, yo estoy ciego donde están esos mal paridos mira, mira, mira no los veo wey caminen y caminen pero siento que ah ya lo vi no les pego un miel ay, no fui capaz no se a marica pero no le pego a esa nada listo pucha, me gasté como despellejar listo ahí solo era la piel ya déjalo para arriba qué chingba, no listo debemos acampar ante el seleccionado nivel 2, ¿no? ante el presionado lo que tenemos que hacer ahora, hombre y para los chulos ¿qué dice? para los chulos a botar esa vuelta es lo que dice este loco es lo que hay que hacer acá el de 1 cuanto ha presionado el de 1 y el refletos ah, listo perfecto eh espere, a ver que pasó a, L2, R2 es el que quiero el árabe el árabe que hago con ese puntaconejo que hago con ese puntaconejo, güey R para seleccionar en creaciones y le doy L1 ah, mariquí no, par aquí nos vamos a maquillar todo el hipoputa juego haciendo esta mierda ¿será que la podemos hacer acá? ya, huevón ya lo suelte ah, ya por fin estamos cocinando el conejo comer ¿te quieres algo de esto? no, estoy bien no me gusta comer esto tarde ok después de todo eso listo vamos a enfoquear vamos a dormirle no, no, el juego es tan interesante el juego me gusta, güey el juego es una chimba pero parece que un indigente yo con esa ropa necesito comprarme ropa buena vamos a ir vamos a cazar un oso no jodas no jodas no jodas no joder ¿Puedes mezclar esto para mí mientras acabo de cuchar? ¿Veces? 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 Espero que te entiendas de lo que estás hablando. Me crezco en el... En las montañas, Arthur. Yo he estado casi en mi barmita. Ok, creo que tengo esto. Bien. Se cuchar y vamos a ir. Listo. ¿Cuál está aquí? Ok. ¡Vamos! ¿Para lo chulo dónde está? Cue puta, para lo chulo está que... Te muere, le da un infarto al perrito, hermano. Me va a pe... Me va a pe... Cue puta, como siempre echando plomo. ¿Qué? ¿Cómo está ese horde tratando de ti? ¿Por ahora está bien para los chulos? Estaba en esta área con Bessie hace años. ¿Verdad? No lo sabía. Imagino que todavía te pierdas. Todos los días. ¿Tienes dos pensado de salir de la luz? No, lo hicimos. ¿No recuerdas? Creo que todavía era joven. No duró mucho tiempo. Me despejé de nuevo. Ella entendió. Ella sabía lo que era. Recuerdo que no estuviste aquí por un tiempo. Pero las cosas fueron cerradas en ese momento. La verdad es. No hay nada que salir de la luz. Y estar dentro. Es difícil. ¿Sabes eso? Pero Bessie y yo hemos hecho trabajar. Creo que este es el camino malo. Vamos a robar. Excelente. Vamos a ir a robar porque nosotros somos atracadores. Nosotros somos bandidos. ¿No? Es por acá. Ah. Agarrar. Que podemos agarrar acá. Listo. Ya robamos suficiente. Registrar el gabinete. Toca mirar el que podemos robarnos de acá. Listo. Vamos. Para los chulos ya. Vamos, vamos, vamos. Para los chulos. Espera. Ok. Ok. Le puedo pasar cosas para los chulos. Para los chulos le puedo pasar cosas. Eso. Le puedo pasar. Eh. Usar. Ah, no. No puedo pasarle. ¿Lo puedo cepillar? Vamos a cepillarle el zarnero. Hay que... ¡Ah, hueputa! ¡Mire de mierda! Parecitos para los chulos, man. Nada, nada, nada. ¡Ay, hueputa! Como siempre. Me sale un tiro, güey. ¿Me? No, por supuesto no. Escucha. Si los planos de la Ducha y podemos hacer suficiente dinero para ir a un lugar nuevo, realmente nuevo, quizás todos podemos tener un nuevo inicio. Por lo tanto, vamos a intentar escoger a un bebé, ¿no? Vamos a buscar por la agua aquí, ver si ha estado pescando de nuevo recientemente. Lo que está buscando es este viejito loco. Acá hay algo, acá hay algo. Acá hay algo, Cizas. Bueno, hay algunos palmaros aquí, José. Están bien grandes. Bien, esperamos que sea él. ¿Puedes decir cuál fue él? Están bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, mire esa mierda. Uy, me mató este sapo. Me mató así de una, de una vez. Me quitó por la cabeza. No necesidad de llamar a Palo Chulo. Aquí ya toquen la juega. Toca meterle unos 50.000 tiros en los ojos. En toda la frente. ¿Tienes tu piso? ¡Vamos! Vamos por él, vamos por él Vamos por él, vamos por él Vamos por él, vamos por él ¿Qué se hizo? Se llevó cinco pepasos de licuepruta ¿Qué se vio el viejo cacorre? Se escondió Me dejó un balón a mí solo, ¿o no? Me dejó un balón a mí solo, ¿o no? Me dejó un balón a mí solo, no hay nada, nada de nada Me dejó un balón a mí solo, ¿o no? Gracias, creo Eso fue divertido ¿Sabes qué, Arthur Morgan? Me dejó un balón a mí solo, ¿o no? Vamos a buscar ese... ¿Qué vamos a hacer para los chulos? ¿Qué vamos a hacer para los chulos? Vamos a cepillarle el garrapatero técnico que tiene Vamos a darle comer a los chulos Para los chulos Listo Pues muchachos Para los chulos y yo Nos vamos a quedar hoy Aquí Aquí ¡Gracias!